Tantos años han pasado y jamás se me ha ocurrido Y jamás se me ha ocurrido de decirte a boca llena Lo que siempre te he querido, por tanto que tú me has dado Quiero ser agradecido Gracias por darme la vida, gracias por darme tu sangre Y tu primer apellido, gracias por darme la fe en mi virgen de rocío Mis primeros pasos fueron de tu mano y en la playa De tu mano y en la playa, mis primeros pasos fueron De tu mano y en la playa, mis primeros pasos fueron De tu mano y en la playa De tu mano y en la playa, luego juntos caminamos Por la senda de la raya, ya que tienes mi mano Por si las fuerzas te fallan Gracias por darme la vida, gracias por darme tu sangre Y tu primer apellido, gracias por darme la fe en mi virgen de rocío Tiembla mi alma cuando dice que soy pa' ti lo primero Que soy pa' ti lo primero Tiembla mi alma cuando dice que soy pa' ti lo primero Tiembla mi alma cuando dice que soy pa' ti lo primero Que soy pa' ti lo primero Tú por mi darías la vida, pero yo por ti me muero Y eso tan solo se entiende cuando es amor verdadero Gracias por darme la vida, gracias por darme tu sangre Y tu primer apellido, gracias por darme la fe en mi virgen de rocío Como un ajer de la guarda, siempre tu pendiente mía Siempre tu pendiente mía, como un ajer de la guarda Siempre tu pendiente mía Siempre tu pendiente mía, como un ajer de la guarda Siempre tu pendiente mía Siempre tu pendiente mía, con solas de estos mil penas Compartiste mi alegría Treinta veces que naciera, las treinta te elegiría Gracias por darme la vida, gracias por darme tu sangre Y tu primer apellido, gracias por darme la fe en mi virgen de rocío